Anamakara, el libro de la sabiduría celta, prólogo Qué extraño es estar aquí, el misterio nunca te deja en paz Detrás de tu cara, debajo de tus palabras, por encima de tus pensamientos Debajo de tu mente, acecha el silencio de otro mundo Un mundo vive en tu interior Nadie más puede darte noticia de este mundo interior Cada cual es un artista Al abrir la boca, sacamos sonidos de la montaña que hay debajo del alma Esos sonidos son palabras El mundo está lleno de palabras Son muchos los que hablan al mismo tiempo En voz alta o baja En salones, en las calles, en la televisión, en la radio, en el papel, en los libros El ruido de las palabras conserva para nosotros lo que llamamos mundo Intercambiamos nuestros sonidos y formamos pautas, vaticinios, bendiciones y blasfemias Nuestra tribu lingüística cohesiona el mundo diariamente Pero el hecho de pronunciar palabras revela que cada cual crea incesantemente Cada persona extrae sonidos del silencio y seduce lo invisible para que se haga visible Los humanos somos aquí unos recién llegados Las galaxias del cielo se alejan bailando hacia el infinito Bajo nuestros pies hay tierra antigua Fuimos bellamente formados con esta arcilla Sin embargo, el guijarro más pequeño es millones de años más viejo que nosotros En tus pensamientos busca un eco el universo silencioso Un mundo ignoto anhela reflejarse Las palabras son espejos indirectos que contienen tus pensamientos Contemplas estas palabras espejo y vislumbras significados, raíces y refugio Detrás de su superficie hay oscuridad y silencio Las palabras son como el dios llano Miran a la vez hacia adentro y hacia afuera Si nos volvemos adictos a lo exterior, nuestra interioridad vendrá a acosarnos Nos dominará la sed y ninguna imagen, persona o acto podrá saciarla Para estar completos debemos ser fieles a nuestra compleja vulnerabilidad Para conservar el equilibrio debemos mantener unido lo interior y lo exterior Lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido Lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo Nadie puede afrontar esta misión por nosotros Cada cual es un lugar único e irrepetible de un mundo interior Esta integridad es santidad Ser santo es ser natural Acoger los mundos que encuentran equilibrio en ti Detrás de la fachada de la imagen y la distracción Cada uno es un artista en este sentido primigenio e inexorable Cada uno está condenado y tiene el privilegio de ser un artista interior Que lleva consigo y da forma a un mundo único La presencia humana es un sacramento creativo y turbulento Un signo visible de la gracia invisible No existe otro acceso a misterio tan íntimo y aterrador La amistad es la gracia dulce que nos libera para afrontar esta aventura Reconocerla y habitarla Este libro quiere ser un espejo indirecto donde vislumbrar la presencia y el poder de la amistad interior y exterior La amistad es una fuerza creadora y subversiva Asegura que la intimidad es la ley secreta de la vida y el universo El viaje humano es un acto continuo de transfiguración Afrontados con amistad Lo desconocido, lo anónimo, lo negativo y lo amenazante Nos revelan poco a poco su secreta afinidad El ser humano, en tanto que artista, está siempre activo en esta revelación La imaginación es la gran amiga de lo desconocido Invoca y libera constantemente el poder de la posibilidad Por consiguiente, no se ha de reducir la amistad a una relación excluyente o sentimental Es una fuerza mucho más extensa e intensa El pensamiento celta no era discursivo ni sistemático Pero en sus especulaciones líricas los celtas dieron expresión a la sublime unidad de la vida y la experiencia El pensamiento celta no estaba lastrado por el dualismo No dividía lo que propiamente ha de estar unido La imaginación celta La imaginación celta expresa la amistad interior Que abarca como un todo la naturaleza, la divinidad, el mundo subterráneo y el mundo humano El dualismo que separa lo visible de lo invisible El tiempo de la eternidad, lo humano de lo divino, les era ajeno Su sentido de la amistad ontológica generaba un mundo empírico impregnado De una rica textura de alteridad, ambivalencia, simbolismo e imaginación Para nuestra separación dolorosa La posibilidad de esta amistad fecunda y unificadora es el don de los celtas La concepción celta de la amistad encuentra su inspiración y plenitud en la sublime idea del Anam Kara Anam Kara Anam Kara Anam Kara Anam Kara Era una persona a quien uno podía revelar las intimidades ocultas de la vida. Esta amistad era un acto de reconocimiento y pertenencia. Cuando se tenía un Anamkara, esa amistad trascendía todas las convenciones y categorías. Los amigos espirituales estaban unidos de una manera antigua y eterna. La imaginación celta amaba el círculo. Veía que el ritmo de la experiencia, la naturaleza y la divinidad seguían un camino circular. Laبرta amable. No. La RYAN